Es bueno a veces tomar distancia de la cotidianeidad porque nos acostumbramos a lo que vemos todos los días y ya no nos llama la atención. Tomar distancia para mirar desde otro lado. Hoy se me ocurre pensar que habrá sido hace 430 años, el 25 de agosto, seguramente con el frío de esta época y la desolación de estas tierras, la soledad, el frío, pero sin embargo un pensamiento que mira hacia adelante y que clava sobre la tierra eligiendo estos lares, esta tierra, estos parajes, para fundar un proyecto llamado Ciudad y San Luis, llamado San Luis. Sin ni siquiera una imagen de un santo que hoy nos preside, a quien recién veneramos con el incienso, mucho menos un templo donde celebrar el culto y hoy tenemos una dignísima catedral. Y así podríamos decir tantas cosas como en 430 años lo que comenzó como un pequeño lugar, nos permite construir la patria, nos permite profundizar nuestros seres argentinos, nos permite una oportunidad para construir una patria de hermanos. así que de todo eso, a la distancia, dar gracias y sobre todo, como siempre hace falta en la vida hombres y mujeres con coraje, con valor, con decisión, dispuestos a arriesgarse, a jugarse, a comprometerse. Y entonces así se construye una vida y una historia distinta. No existe una historia de vida, de Dios, no existe una sociedad sin compromiso. Y así es el Evangelio, ¿no? Así es la enseñanza de Jesús, así es la buena noticia de Jesús. Ese amar a Dios como primer y principal mandamiento que nos recuerda el Evangelio de hoy, ese amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a uno mismo, que resume todas las demás enseñanzas, necesariamente después se tiene que aplicar en la vida y en la historia y hacer de la historia un camino de salvación también. Porque como personas de fe, sabemos que la vida claramente con la muerte no termina, sino que estamos invitados a vivir la Pascua de Dios y estamos invitados desde esta morada terrenal a construir las moradas eternas. Desde el reino de los cielos, hoy, aquí, ahora, allá, en medio nuestro, ir construyendo aquella patria celestial y definitiva. La primera lectura de hoy, el profeta Isaías nos deja un texto muy bello para los que tengan memoria, Isaías 58, si después lo quieren retomar en su casa y refrescar estas lecturas, como cuando hacemos el Alexio Divino, ¿no? La Alexio Divina, leer, escuchar, rezar desde la palabra, hacer silencio. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí este texto? ¿Cómo yo puedo aplicar este texto en la historia? Y nos marca ya, Isaías, un camino de fe y una respuesta al camino de fe a la vida religiosa muy concreta. El ayuno que yo amo es soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos, compartir el pan con el hambriento, albergar a los pobres sin techo, cubrir al que veas desnudo. Claramente Jesús, a toda esta tradición del Antiguo Testamento, que no vino ni a quitar ni un punto ni una coma, pero sí vino a darle absoluta plenitud, desde su redención, desde su amor, desde su misericordia manifestada en su vida, dada y entregada por la cruz. Jesús nos invita justamente a esto, ¿no? A amar hasta dar la vida. Amar a dar la vida cada día, cada día. Nuestra fe, nuestro camino de fe, no son meramente ritos que acompañan nuestras liturgias. Nuestras liturgias, sin duda, tienen un montón de ritos para cumplir, que hacen bella la celebración, que hacen visible porque rezamos con todos los sentidos. Pero los ritos de nuestras liturgias no limitan justamente el camino religioso, sino que tienen que ser un puente a todo esto. Yo no soy un buen cristiano porque sea un exquisito ritualista. Podría ser un traidor a la letra, si cumplo los ritos exteriormente, pero después mi corazón no está en la misma sintonía. Si encierro mi vida de fe solamente los ritos, pero después mi vida no tiene esta sensibilidad, quizá nos marca Isaías, ¿no? Mirar a Dios desde el camino del prójimo, donde Jesús pone el acento, amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Cuántas veces vivimos como si Dios nada tuviera que ver en nuestra vida? ¿Cuántas veces nos pasa que vivimos como si no tuviéramos que rendir cuenta, ¿no? Saber que somos administradores, hemos recibido dones y algún día Dios nos preguntará, bueno, ¿qué hiciste con todo lo recibido? ¿Qué hiciste con tu hermano? Y de ese examen nadie va a zafar, ¿eh? Todos vamos a tener que dar respuesta, todos vamos a tener que dar respuesta. Y aquí sí ya no alcanzan ni las buenas imágenes, ni las formas, ni las exquisitas palabras. Los hechos van a hablar de nuestra verdadera fe. ¿Qué hicimos con el hermano? San Luis Rey es nuestro santo patrono, un exquisito patrono, que ha tenido un lugar muy difícil, el lugar del gobierno, el lugar del gobierno de un pueblo, el lugar del rey. San Luis Rey nos ha enseñado justamente con sus obras. Su ser cristiano no era solamente cumplir ritos, sino que se manifestaba en su devoción, en sus relaciones, en sus preocupaciones de no ofender a Dios y de servir a los hermanos. y desde su lugar, desde su lugar, supo poner en práctica el Evangelio. No todos tenemos los mismos lugares en la vida, todos tenemos distintas responsabilidades. Desde nuestros distintos lugares y desde nuestras distintas responsabilidades, tenemos que aprender a, bueno, cómo yo le digo sí a Dios. San Luis Rey le dijo sí a Dios, no con las palabras, sino con los hechos. En su testamento, a su hijo, dice, si Dios te envía adversidades, sopórtalas pacientemente y da gracias a Dios. Esta es una profunda enseñanza. Las adversidades no son necesariamente castigos. Ayer estaba hablando en una radio a la comunidad de Concarán y me decían que estamos ahí luchando para poder volver a poner el techo en la parroquia. y me decía la Virgen nos ha castigado, la Virgen nos ha marcado este camino. Y yo lo que les decía es, miren, todo lo contrario, la Virgen los ha cuidado. Se volaron unas chapas que gracias a ese vuelo de las chapas nos marcó que las vigas se podían caer. Esa adversidad, hoy debemos dar gracias a Dios porque sin duda ha salvado vidas y vamos a tener que trabajar. Un ejemplo concreto, pero cómo también aprender a ver que las adversidades no siempre son adversidades, no son cosas que se nos vienen en contra, sino que son oportunidades. Oportunidades. Y hoy Concarán también está trabajando, nos estamos uniendo para volver a poner nuestra iglesia con toda la dignidad. Es una adversidad que tenemos que dar gracias. Eso yo le quería decir ayer al pueblo de Concarán. Vamos a empezar, no vamos a remangar, lo vamos a lograr, pero demos gracias a Dios. La Virgen no nos abandonó, al contrario, como buena madre, siempre nos cuida y está a nuestro lado. decía también San Luis en su testamento, si te concede prosperidad, agradecelo con humildad y vigila que no sean detrimento tuyo. Por vanagloria o por cualquier otro motivo, los dones de Dios no han de ser causa de que los ofendas. También la prosperidad no es para sentirnos ni más ni mejores. siempre somos humanos, siempre debemos ser hermanos unos de otros. Y como marcó Jesús tan fuertemente, la importancia no es sentirnos superiores, sino que el que quiera ser grande que se haga pequeño. San Luis Rey supo ponerse coherentemente en su sallal de terciario franciscano. San Luis Rey, teniendo las sedas y los ropajes propios de un rey, supo valorar también la humildad del camino de San Francisco, del despojo y del servicio. Por último, San Luis invitaba a la confesión frecuente. Confiésate frecuentemente, le decía a su hijo. Y elige un confesor prudente, absolutamente hoy actual. Este consejo dado hace tantos años, hoy podría ser absolutamente perfecto y adecuado para cada uno de nosotros. Una confesión sana, confesión frecuente, no hay fechas escritas y hay algunos que se tienen que confesar más y hay otros que se tienen que confesar menos. La confesión no tiene que ser escrupulosa, no tiene que ser para alimentar escrúpulos, sino que tiene que ser para dejar las gracias de Dios, dejar que Dios sobre. Confiésate frecuentemente y busca un confesor prudente. Ese también es un deseo que, bueno, ojalá todos podamos actualizar y saber que a todos nos cuesta confesarnos, pero sin embargo es uno de los caminos más ricos que tenemos la certeza de que Dios me perdona. En la confesión lo más importante no es el pecado, en la confesión lo más importante es el perdón. Como el hijo pródigo que lo fundamental no es el error del hijo sino el amor del padre. Todos estamos llamados a recibir ese amor, todos estamos llamados a renovar esta gracia y este es uno de los tantos caminos que tenemos en la iglesia pero especial camino que tenemos en la iglesia que es el de acercarnos desde los sacramentos a la mayor gracia de Dios para rendirle la verdadera gloria a él. Que así como San Luis Rey pudo vivir el Evangelio Dios quiera que también con su amparo, con su intercesión, con su ejemplo también nosotros podamos ser desde nuestras tierras de San Luis testigos de Jesús constructores del reino constructores de una patria de hermanos verdaderos cristianos que en el día a día vamos amando a Dios amando al prójimo y construyendo una ciudad distinta una realidad distinta donde caminemos todos hacia la patria celestial.